wey Ahí está el wey, pero no sabe ni Está en la punta y un wey debe de estar abajo, mire Ah, no, no está Me está tirando a mí, eh Ya lo maté, wey No creo que es posible Pero es que está disparando un sniper, wey A ver, un bot Ahí vienen más jugadores, wey Me sacó un pedo de un bot ¿Qué pasó, wey? No sé Wey, ¿ya pasas? Hay un jugador, wey Hay un jugador corriendo, wey Es que está medio lano estar aquí arriba, wey Operator in your area needs medical Oye Oye, me agarro también, me da nuestro Ojo que todavía hay más, eh Cancela el armado para lootearlo, wey Cancela el armado para lootearlo, wey Aquí hay un armador No, no, no No, no, vamos a la derecha, le... ¿Estás suave? Sí ¿Es jugador? No Tenemos un trabajo en la tienda y otro de la derecha en frente Ah Ah, en la tienda de oro ¿Pero cuál será el compañero de este, wey? Eh, están ahí en el edificio, wey Este, wey Son dos equipos diferentes, eh Cuidado, no, no, que tienes un wey en el edificio de la derecha, wey Acá, wey Andaba por aquí, mira En ese edificio, mira, ahí está Otra aquí, wey Oh, que suena que sube alguien, eh ¿Estos wey ya salieron? No sé Ya Yo creo que hay que raptar para allá, wey Oye, sube alguien, sube Pero es que son bots, creo No es cierto ¿Si son bots? Cúbrete, cóbrete, no vas a para atrás, aguántalo atrás, wey Vale, viene, 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 viene A ver si no te abre la puerta Sí, ahí viene Muerto, wey Eh, se nos va a subir un wey aquí Ya lo tumbé, wey Ah, bueno Lo tumbé, wey, pero Debe de haber otro wey de tu lado, wey Hasta abajo, wey Disparando con la de fuego, wey Disparando con la de fuego, wey Cuidado Arnold, wey, que tiene la puerta cerrada, wey Alguien me disparó, wey, creo que hay más equipos, wey De que hay, hay más, hay más, wey La de ayer no ha venido, wey La que le tiraste tú Ahí viene alguien otra vez acá arriba, eh Cuidado que está solo, buena Mátalo No, la pendeja de ahí ni se está asomando, creo, wey Ya, ya Ya me pasa tu edificio otra vez, wey Cancela ese pendejo, cancela este pendejo Es que ahí está también un HBT, wey Son alguien aquí abajo, no Son alguien aquí abajo, no Si, pero es como un bot, wey Platón, wey Ya maté a uno, wey Interrógalo, wey Está bien lejos, wey El que se marcaba estaba hasta allá, wey Ahí está acá, mira No, no sé, wey No, no sé, wey Ahí viene, wey La veo, wey La tumbé, wey Voy a pusharle, wey Ahí, ahí, ahí A ver si no me chingan, wey Los estoy interrogando Va a aparecer el último, wey ¿Ese era el que se había marcado por la morra esta de acá? Si, ese, wey, fue el que se marcó cuando interrevió el otro, wey Ya lo looté, no traía ni medio, wey Ya, o sea, aparte de lo que yo le quité, wey No traigo Al Bungie y vi, wey Wey, están, wey, aquí luego, luego, wey Vale verga, wey Creo que hasta te había visto Oh, están abajo, wey O qué pedo No, no tienen que estar abajo, no? Necesitamos que se acabe luego, wey, wey ¿Cuántos son, wey? Son cuatro, wey Son cuatro, wey Es que los marca aquí, wey Pero creo que están abajo, wey Si, si están abajo Porque aquí está la entrada de la cueva, wey Pero mira, se están yendo para la cueva Ah, no, se están yendo a la tienda, wey Pero esa tienda está arriba, wey Igual hay manera de subirse, tal vez Ojo, eh, wey Creo que aquí en la tienda son dos o tres, wey Ah, no, es abajo la tienda, wey No, es abajo, eh Es abajo, wey Ya viste a la verga, puto, yo a verlo y tardo en verguero, wey Ahí va mi, wey, wey Si, están ahí, wey Están aquí, eh El pedo, son El otro está más por allá, wey Mira, ahí va a un, wey Le puedo darle atrás Ya no El pedo es que no va a inactivar la torre, los culeros esos, wey Me estoy acercando, wey Están haciéndolo Te tiro uno, eh El otro no sé, no, lo perdí Ahí está, ahí está el otro también, eh Ya maté uno, wey Tírame el otro, wey, wey Casi tumbé al otro, wey Voy a poder correr, no Ya lo tiré Hay que rematarlo, wey ¿Dónde está, wey? Se tiró hasta abajo ¿Dónde quedó, wey? No, va para allá, wey Puta madre, wey Ábrele, wey Está flasheada, wey No, no creo, wey Estoy tratando de ver el UAV, wey No se ven, wey, en el UAV, wey Son dos, estos, nada más, wey ¡Mande! Me estoy curando, wey, estás solo Sí, huí, wey A los puros peces, huí, wey Porque viene un chico, wey No mames, acá también es un merguero Aquí quiero... Quiero subir para que no vayan a reviviar al otro, wey ¿Sabes cuál es el pedo? Que ya no traigo... Ya no traigo placas, wey Ya pidieron la extracción esos, wey Yo creo que los abandonaron, eh, wey Ve, ya se quitaron las manitas, wey Creo que se trabó el Wilson, eh Suena como que estuviera disparando, pero está aquí abajo de mí, wey Ahí está, atrás de esa madre, no Aquí alo, wey Wey, estaba pensando, ¿y si es más fácil meternos por este lado, wey? No, no creo, ¿verdad? No sé, se abre el de por ese lado Pues tú, wey Ah, no, yo también puedo abrir, también puedo abrir Nada más ojo a las minas, eh A la izquierda hay una mina Es que mira, wey Para allá no necesitamos seres, para acá no Lo que no sé es ahí ¿Podemos subir por ahí? Ahí no hay... Debe de haber... aquí... Pero aquí hay un... Le voy a sacar la vuelta, hay una mina aquí, wey Ya, está más fácil por aquí, wey, ¿no? Cuidado, espérame, espérame, espérame Wey, mira, wey El empujón de armas aquí Esto es este nuevo Wey, ni prendimos la... ¿La comosama? La torre es bajo. La torre es bajo. Casi me cayó, güey Pues no, es que eran otros dos, güey De la Tuner eran dos, güey, más Pero se fueron Como que los abandonaron Porque yo cuando volteé Estaba la vengada en el aire, güey Andaba dicho en esos, güey Si se pararon a la chingera ¿Eran cuatro o no? Los que se ven en el mapa mínimo eran cuatro Y ahora la última, güey